El departamento periodístico de nuestra emisora da paso a los titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio. Espacio genuino de vida y libertad. Un nutrido grupo de vecinos de San Clemente se movilizó hacia Punta Raza para manifestarse en contra de la posibilidad de privatización de la reserva natural. En el marco de una bicicleteada organizada por los autoconvocados de la ciudad que partió en la tarde del sábado desde una plaza céntrica, el evento estuvo asignado por la intransigente oposición a la intención del gobierno de Cristian Cardoso de poner en manos privadas esta esencial fuente de vida que incluye no solo la riqueza de su fauna y flora, sino además que está contemplada por un importante humedal. Punta Raza está aprobada por ordenanza municipal, está reconocida como reserva natural a nivel internacional, es un sitio de rampa de protección de humedales, por eso el cambio de nominación es raro. Lo principal es entender que una reserva natural es necesaria, sobre todo con el avance de la urbanización, el crecimiento poblacional, tratar de mantener estos lugares naturales, pero con acceso al público. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es aprender a convivir con la naturaleza, respetarla, conocerla, valorarla y entender que dependemos de esos espacios para nosotros poder vivir. El 95% de los relevados en un muestreo organizado por FM 103.9 en distintos puntos de la zona sur del distrito, piensa que las próximas elecciones legislativas no modificarán absolutamente nada la situación imperante, a la vez que tildó al acto comicial como de nulo interés. En tanto, el 50% de los consultados tiene previsto desertar de los lugares de votación y casi el 30% sufragaría en blanco. Por último, el 98% condenó la corrupción y la mediocridad que ostentan todos los integrantes de los sectores partidarios, incluido el de todas las fracciones de la izquierda electoralera. Fútbol femenino, otro triunfo amistoso de las campeonas. Las chicas de la Asociación de Fomento de la Lucila vencieron por 3 a 1 al Social Mar de Ajó en un encuentro preparatorio disputado ayer en el paraje Pavón. Luego de un mejor arranque de las marajenses, las campeonas del último torneo se recompusieron, basadas en su solidez habitual y culminaron la primera parte con una ventaja de dos goles. En la segunda mitad, las dirigidas por Héctor Manzanares estiraron la ventaja a tres y mantuvieron el dominio del juego a pesar del descuento de las albias azules. Más detalles sobre estas y otras informaciones ingresando a www.ndrradio.com.ar www.ndrradio.com.ar www.ndrradio.com.ar